Música Estaba esperando un reto en su cuadra descansando Música 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 Fue más partido al salir El caballo quería pista, lo notaba Omar Romero Y para el mes de noviembre, un compromiso le hicieron Venía de cuadra la sierra, el famoso aventurero Y arda serán tres cincuenta, puerta uno para brincar Escucha el nueve, la alerta, se prepara a disparar Llegaba el aventurero, con más de la paja atrás Al San Judas le traen ganas, y algunos se le voltean El caballo hace lo suyo, suelta bonitas carreras Cuadrachera lo trae bueno, ya les ha dado las pruebas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!